Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues aquí Arturo está diciéndole a Patty de que él con Dania estaban bien y que tenían algo, que si pito, que si flauta, pero ahí se está poniendo de víctima. Pero no, no vengo a enseñarles eso, eso yo como creo que ya lo vieron. Pero lo que les quiero decir yo es que llega José, y se lo voy a poner. Llega José y le dice, Arturo, Dania está en pantalla, ven a ver. Y él dice, no, 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 gracias. Ay, Dios mío bendito, no quiere ver a Dania porque no quiere sufrir cabal, decía mi abuelita, ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, Dios mío bendito, ya Arturo no quiere ver a Dania en brazos de otro hombre, solo en los de él. Ay, 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 papá, ¿qué va a pasar cuando esto regrese? Mire, cuando Dania regrese se va a poner candela, ¿sabe por qué? Porque Arturo le dijo a Patty que él y Dania tenían algo. Entonces, esta Patty está creyendo de que Dania la está regando porque ha dejado algo bueno con Arturo. Cuando usted y yo sabemos que lo que hizo Dania fue batearlo, papá. Ella no tiene nada con él. Si es que él ya misma le dijo, no me cortes mis alas. Yo quiero volar porque quiero conseguir mis sueños. Le dijo, tal vez, afuera, si acaso, como que él dice, para quitarte de encima te voy a decir que afuera vamos a tener algo. Pero no, papá. Pero como él es tan fruto, tan pensativo, tan obsesivo, que quiere que la mujer a huevo le haga caso. Y le está metiendo carretas a Patty de que entre ellos dos hay algo bueno. Incluso le dice, antes de irse en la mañana estábamos tan cariñositos, tan bien, nos decíamos cositas bonitas. Fue cuando le dio el bateo. Ay, Dios mío bendito. Pero llega, entonces, cuando Dania regrese y empiece Patty a decirle que por qué hizo todo lo que hizo sabiendo que Carmona estaba ahí y que la podía ver sabiendo que tiene algo con Carmona, por qué hizo eso. Y Dania se va a defender, papá. Dania no tiene pelos en la lengua y le va a decir, hey, hey, cálmate, cálmate. Yo con Carmona no tengo nada. Sí, pero él dice que dejaste salvo. Vámosle, Carmona, vámosle a preguntarle a Carmona y ahí se va a armar, papá. Ay, Dios mío bendito. Esto se va a poner bueno por mentiroso, por positivo, por tóxico. Le va a ir mal cuando Dania regrese porque le está metiendo carretas a todos los de allí que él y Dania son pareja cuando eso no funciona. Entonces hoy se está poniendo de víctima que no quiere ver a Dania en las pantallas porque le duele. Claro que le duele, le duele, le arde y le va a seguir ardiendo, pero es por culpa de él porque él no capta de que Dania no quiere nada con él. Ay, Dios mío bendito, qué barbaridad. Oiga usted, oiga usted lo que esto están hablando. Aquí se lo voy a poner para que usted escuche. Pues nada, ¿qué te digo, Arturo? ¿Mande? ¿Quieres ver? ¿Que si quieres ver a Dania? ¿Está qué? La... No. ¿No? No, gracias. O sea, ya mejor, digo que ya. Gracias. ¿Acá no está? No, está en la... Sí, no. ¿No? No, gracias. ¿Están en la qué? Ok, ya pasa bien porque él... Sí. ¿Está preguntando si Arturo... No, yo no quiero ver. No, es mejor. Ajá. Sí, no, es mejor no. Gracias, gracias. Es mejor. ¿Estás por qué? ¿Para qué? ¿Tortura? Sí. Ya... Y lo que sí, lo que sí, lo que sí creo es que estamos aquí expuestos a todo y los errores o debilidades son vistas afuera, me imagino, en mucha más magnitud y todo lo que hagamos tiene consecuencias y efectos y pues nada, hay que esperar. Ni modo, papá, hay que esperar, sí, pero esperen que venga Dania para que les explique de que ella es su vida y que eso es lo que ella quiere y que si se lo da mundo, rey mundo, a todo mundo, pues es su gusto, es su cuerpo y no tiene ni pareja para decirle, no hagas esto, ella es libre, papá. Así es que Carmona ya deja de victimizarte, ya deja esa toxicidad, ya deja de sentirte que sos el dueño de Dania. No, papá, mejor que te nominen y que te manden para el Zoom, para nosotros mandarte a hacer los chicharrones a tu casa para que te las comas y te pongas bien pedo y lloras por Dania, papá. Recuerde, aquí no se gana, pero hace goza, suscríbase que es de gratis. Bendiciones.